Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con nuestra alcaldesa Mariluz Quintero Duque, en contacto con la alcaldía. Vamos a conversar un poco con ella, que nos cuente sobre las nuevas medidas que se han establecido en el municipio de San Carlos, contando que nuestro municipio en el momento es un municipio de baja afectación, tenemos pocos casos de COVID-19 en el municipio y eso hace que tengamos pues como algunos beneficios, entre comillas por así decirlo, con el sector comercial y con la dinamización de la economía aquí en el territorio. Alcaldesa, bienvenida a este espacio y gracias por estar aquí contándole a la comunidad de primera mano cómo se dio esta medida. Sabemos que ustedes han estado haciendo la gestión pertinente ante el Ministerio del Interior para hacer el levantamiento de algunas restricciones que se venían dando en el municipio de San Carlos, sobre todo con el sector comercial. ¿Cómo se han dado estas nuevas medidas? ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, Marlon. Bueno, un saludo para la comunidad sancaritana. Quiero contarles pues como todo lo que implica hacer reapertura de varios procesos pilotos pues aquí en el municipio y contarles es que una vez en el municipio se conoció el primer caso de COVID-19 que lo recuerdo muy bien, fue el día de mis cumpleaños, el 2 de julio. Desde a partir de ese momento nosotros tomamos unas medidas más restrictivas donde se disminuyó el horario de atención de los negocios, varias actividades pues que restringimos precisamente por tener esos casos de COVID-19 en el municipio. A partir de ahí nosotros hicimos la solicitud ante el Ministerio que a pesar de ser municipio de baja afectación pues nos toca hacer esa solicitud, incluso antes la habíamos hecho y no la habían negado pero volvimos y realizamos la solicitud desde esas fechas y el jueves pasado pues nos llegó en las horas de la noche un comunicado donde nos autorizaron. La reapertura de unos pilotos en el municipio, de cuáles estaríamos hablando. La autorización que nos llegó fue para hacer la reapertura de las iglesias que ya para este fin de semana está programado que las iglesias abran y puedan salir también a campo a dar esas, a dedicar y hacer las eucaristías. Y también la reapertura de los gimnasios privados, la reapertura del transporte público, la reapertura de la atención en mesas, en los negocios, obviamente cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Y no sé, se me escapó otra más. Hoteles. Y los hoteles, la reapertura de los hoteles. También, esto no significa, hay que aclararle a la gente que vamos a reabrir el turismo, de que la gente va a venir a pasear a San Carlos, entonces puede venir a hospedarse, no. La reapertura de los hoteles es precisamente para atender de pronto a los transportadores, de pronto a los proveedores, funcionarios que tengan que venir y que tengan proyectos en el territorio. Entonces, por eso se hace, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. De pronto ha sido un poco difícil con la gente porque inmediatamente uno saca un decreto, pues la gente debe acogerse a los protocolos de bioseguridad que han cambiado porque nos llegaron esas autorizaciones, obviamente con unas modificaciones. Con esta pandemia y con el COVID nos hemos dado cuenta de que nadie tenía, nadie se las sabe todas. Aquí todas las instituciones, desde presidencias, de gobernación, desde los municipios, todos hemos venido aprendiendo de toda esta situación porque no estábamos preparados para atender esta emergencia. Sin embargo, pues nos hemos articulado, cumpliendo con todas las recomendaciones por parte de la gobernación, del orden nacional y apogiéndonos a todas ellas y dándoles a conocer a la comunidad. Muy bien, alcaldesa. En lo que va de esta pandemia, más o menos se han expedido en el municipio de San Carlos alrededor de 15, un poco más de 15 decretos. Estamos en el 286, el cual pues es el que estamos hablando con estas nuevas medidas, levantando esas restricciones que permiten dinamizar un poco más la economía del municipio de San Carlos. Esta semana también se dio una reunión muy importante con respecto a esto y es el Comité de Gestión del Riesgo. Allí ustedes analizaron estas nuevas medidas y muy importante resaltarlo, contó con la participación de representantes del comercio con quienes ustedes socializaron estas medidas y creo que se encontraron muy satisfechos con el panorama y la postura que la administración municipal, usted como alcaldesa, estaba tomando con las nuevas medidas en el municipio de San Carlos. Cuéntenos un poco más de eso. Marlon, sí, mira, yo lo que quiero también que la comunidad sepa es que definitivamente el COVID ha afectado a toda la economía a nivel nacional, a nivel mundial y obviamente pues nosotros a nivel municipal pues nuestra economía no es la más sólida, pues también se va a ver afectada, desafortunadamente. O sea, los reflejos de toda esta pandemia se están notando y entre más pasan los días pues obviamente la gente se va a sentir aún más preocupada por la economía, por algunos empresarios a nivel mundial pues que eran supuestamente sólidos, hoy ya están declarándose en quiebra, a nivel nacional pues también muchas empresas se han declarado en quiebra y obviamente nosotros también nos va a tocar esa parte dura de la economía o nos está tocando. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer y que la comunidad queremos que nos entienda? Es que nosotros nos toca que tratar de hacer un equilibrio en ambas situaciones, en el tema económico y en el tema de salud. Yo no puedo decir, no, es que vamos a priorizar la economía porque a mí la salud no, independiente que haya COVID, no haya COVID como lo han tomado algunos líderes a nivel nacional y que los resultados han sido catastróficos, muriendo cantidad de gente. Nosotros, aquí nos toca que revisar esa parte y decir, bueno, aquí nosotros tenemos que cuidar a la población en la parte de salud, que hayan los casos menos posibles en el municipio y también miramos cómo la economía no se ve tan afectada o miramos cómo sea, pues lo menos que podamos afectar la economía, pues hagámosla, aunque van a haber unos sectores que netamente están afectados, llamémoslos bares, discotecas, que no van a poder abrir durante este año que tenemos la pandemia. Entonces, en esa misma forma, pues nosotros tratamos de tomar esos decretos, de bajarlos a nivel nacional, departamental, al orden municipal y acogernos a las normas. Por eso, de pronto uno también es consciente que el comercio se preocupa, dice, bueno, estamos afectados porque es que los horarios están siendo muy restrictivos, pero nosotros hemos tomado las medidas de acuerdo a los casos que se han presentado. Entonces, si vemos que como ahora tenemos tres casos activos, listo, venga, volvamos, aflojamos un poquito, miremos, por eso tomamos las medidas en el decreto de irnos ya hasta las, hasta las ocho y no hasta las seis, porque no tenemos tantos casos positivos, pero sí en el momento, y la comunidad debe tener eso en cuenta, en el momento que hayan, se aumente y se incrementen notablemente los casos positivos acá, nos va a tocar volver otra vez a tomar esas medidas. Entonces, esa es la parte que, que el que, que uno entiende, trata de ponerse en los zapatos de, de ambos y nos toca que tomar esas decisiones. Eh, tenga, tengamos en cuenta que las decisiones que hemos tomado los gobernantes, eh, nunca van a ser satisfactorias para el cien por ciento de la comunidad, siempre van a ver gente en, eh, apoyando y otros en contra. Entonces, uno, uno en esto no puede, eh, ponerse a, a, a mirar de que no, si tomo esta decisión, entonces estos van a, van a decir que no, si hago esto, no, yo tengo que saber, conocer los beneficios que me va a traer estas decisiones y los, los, y las dificultades que también lo van a, a, a tener, pero estamos expuestos a esto, Marlon, eh, lo hasta, los gobernantes nos ha tocado un tema también complejo y no nos esperábamos esto, yo creo que ninguno estábamos preparados, pero algo que valoro muchísimo en el municipio de San Carlos es que la comunidad, la mayoría de la comunidad ha entendido y que me siento satisfecha porque ya cinco meses que vamos a ajustar de esta pandemia, eh, pues solamente tenemos, eh, dieciocho casos que fueron positivos, pues, en el, en el municipio y que en estos momentos solo tenemos de esos dieciocho tres casos activos. Entonces, eso para mí es satisfactorio y yo pienso que la comunidad también, y eso no lo hago yo sola, eso agradecimientos a la comunidad porque la mayoría ha acatado esas recomendaciones, agradecimientos a las instituciones, a las autoridades, eh, que nos han apoyado en todo este proceso. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestra alcaldesa, María Luz Quintero Duque, por esta entrevista, eh, contando de primera mano, como lo hemos dicho, a toda la comunidad, esas nuevas medidas que hay en el municipio de San Carlos y que se están implementando, obviamente buscando dinamizar más la economía de nuestro municipio en medio de esta pandemia, pero sin descuidar y salvaguardar, pues, como la salud y la vida de todos los habitantes del municipio de San Carlos. Alcaldesa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por dirigirse a su comunidad, siempre, eh, con la información, eh, recomendaciones finales para todos. Hay que recordarles, alcaldesa, que estas medidas, pues, están en este momento, pero eso también depende de la disciplina social y del compromiso que tengamos todos para mantenernos de esta manera. Eh, Marlon, sí, eso fue lo que nos recalcaron muchísimo con las autorizaciones que nos dieron. Eh, es de, de si, si nosotros estamos juiciosos y demostramos que sí podemos hacer esas reaperturas con todo, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, y esto se va a ver reflejado en los casos que vayan resultando de COVID. Si nos van a, ah, si resultan muchos casos de, en el municipio, pues, obviamente nos va a tocar nuevamente, eh, hacer normas restrictivas de donde vamos a tener que reducir nuevamente los horarios, donde vamos a tener que tomar otras decisiones, pero ese no es el objetivo. La idea es de que aquí parte la responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, invitar a la gente a que, a que hagamos, eh, las cosas de esta forma. Yo pienso que no es de ir a atacar, no es de ir a, a, a perjudicar en ningún momento al gremio de los, de los comerciantes, por el contrario, a uno le interesa de que estén activos, pero también queremos de que entiendan la otra parte de la comunidad, de que hay que cuidarlos. Y entonces, eh, aquí tienen una administración, eh, amiga, una administración que, que quiere apoyarlos y que quiere, eh, lo mejor para la comunidad sancarlitana y obviamente para el municipio. Muy bien, de esta manera entonces finalizamos con esta entrevista. A ustedes agradecerles mucho por estar siempre en contacto con la alcaldía. Para la administración municipal es sumamente importante contar, eh, con la voz de los comerciantes y los representantes de este importante sector en el municipio. Por eso tenemos el testimonio del señor Juan García, que nos habla de cuáles fueron esas conclusiones después de la reunión el martes pasado en la gestión del riesgo, donde se determinaron nuevas medidas para el municipio de San Carlos. Vamos a verlo. Mi nombre es Jairo García, comerciante del municipio de San Carlos. Acabo de participar en una reunión del comité de riesgo del municipio y salgo muy satisfecho de ver las medidas que se han tomado que ya nos favorecen, como es la extensión del horario, la atención en mesas. Y veo muy, muy propositiva a la administración municipal y muy receptiva frente a las ideas de la gente. Entonces me voy muy satisfecho frente a todos estos temas. Gracias.